Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Y ya comenzó la primavera, la temporada de los colores, de la juventud y de la esperanza. Por eso hoy les prepararé unas exquisitas pucacapas. Y junto a Windsor, la empresa más importante de bebidas, podemos disfrutar de sus deliciosas infusiones de manzana, piña y durazno calientes o frías. Tome el lado Windsor de la vida, porque Windsor es el sabor que nos une. Por eso los invito a que se queden conmigo, porque en este momento comenzaré a preparar estas riquísimas pucacapas. Vertemos aceite en una sartén, agregamos cebolla, ajo, añadimos ají colorado o ají pan casi picante, quirquiña, locoto, agua, sal. Cocinamos por 5 minutos y reservamos. En un recipiente ponemos queso, claras de huevo batidas, agregamos la preparación de ají que ya se enfrió y reservamos. En un recipiente vertemos azúcar, un huevo, dos yemas, mezclamos y reservamos. A 4 tazas de harina le agregamos mantequilla, polvo de hornear, sal y mezclamos hasta formar un arenado. Vertemos la mezcla de huevo y azúcar, mezclamos hasta integrar, agregamos leche y seguimos mezclando hasta formar una masa. La colocamos sobre el mesón, la amasamos por unos minutos y la envolvemos en papel film para que repose por 10 minutos. Con la masa que reposó formamos bolitas del mismo tamaño y a cada una le damos forma redondeada. Al centro le ponemos bastante relleno, la cubrimos con otro disco de masa, unimos los bordes, los sellamos y procedemos a repulgar. Pintamos las masas con una mezcla de aceite y ají colorado y las llevamos al horno por 30 minutos. De esta manera obtendremos deliciosas poca capas y las podemos acompañar con las exquisitas infusiones Winsor de manzana, piña y durazno calientes o frías. Toma el lado Winsor de la vida porque Winsor es el sabor que nos une.